Se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y le aguante lo restabies tu mamá Que yo buscaré quien me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un amor La canción que Amba dedicó yo creo que va dedicada para Careca Directamente así, porque eso fue como una puñalada Para mí que dijo, lo que se fue, se fue Esa dedicación con tanto sentimiento, tanta pasión Que le metió a Amba en el programa en vivo Y yo creo que cada letra, cada frase que decía Esa canción era dedicada directamente para Careca Cogió y dice, lo último, esta canción es para, o sea No es para Diego sino para alguien Aparte tocaron el tema de Careca y ella dijo No, pero si él ya tiene novia ¿Será que Amba está como que tratando de causar celos a Careca con Chamo? Nosotros solo somos amigos y nada más Nos llevamos súper bien Es como Mónica y Jonathan, son súper mejores amigos Y es lo mismo que está pasando con Chamo Yo simplemente quiero ayudarlo porque me cae súper bien Yo estoy saliendo con alguien, por supuesto No soy soltera Así que no tengo nada con Chamo Ella está diciendo que estás saliendo con alguien Igual que tú también estás saliendo con alguien Tú estás saliendo con alguien Yo también tengo derecho de salir con alguien Todo el mundo se dio cuenta De que no te interesa nadie Que todavía sientes algo por la guay Todo el mundo piensa eso Hay una bonita amistad Pero quizás el Chamo se puede confundir Se puede confundir y puede estarse enamorándose Aunque la verdad es por ahí Yo sé que Ambar está saliendo con alguien Y el Chamo también está saliendo con esta chica Génesis Incluso hoy estábamos conversando al camerino Y me dijo como que chuta ¿La conoces a Génesis? No, no la conozco Yo a Salín la conozco El Chamo la invitó a salir Entonces bailaron y se besaron Génesis y el Chamo Así es Y hasta donde yo sé Yo creo que al Chamo le importa a la chica Porque incluso me ha dicho No me contesta No me escribe No me contesta No me quiere leer los mensajes Como que está molesta Lo de Génesis fue antes Antes Ambar todavía no venía aquí No venía ni pisaba con él No Incluso creo que hasta en Navidad Creo que ella la invitó a pasar en Navidad con él A ver, ¿qué mismo con Ambar? No, no ¿Por qué? Yo sé que pasa algo aquí Mira, Ambar dice Ah, solo somos amigos Pero con una cara de brava Entonces, ¿qué significa eso, Ambar? Y en el reality también como que le reclamaba Todo el mundo sabe que estás con la guay Y como que, como haciendo reclamos Es verdad Si tú no tienes nada Con esa persona no reclamas Además al Chamo se lo ve bravo Chamo, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el reality Ambar dijo Yo soy soltera Y Chamo, de atrás le dijiste Ah, ¿eres soltera? ¿O no fue así, Chamito? Sí, sí tienes razón Sí, sí tienes razón ¿Por qué hiciste ese gesto Si no tienes nada con Ambar? Porque, mira Por más que sea que es una amistad O sea, lo que sea Igual me dan celos Le agarra mucho cariño Y sí, pues me pongo celoso Además, Doménica ¿Sabes lo que dijo el Chamo otra vez? Mira, Ambar estaba así con su traje de baño Chas, chas Que depilaba en el camerino Y el Chamo le decía Ah, a mí no me gusta A ver, ¿qué? Y Ambar le dice Si tú también haces lo mismo O no, pues sí, Ambar Que también le reclamaste eso O sea, la estaba celando Ajá, los dos se celan Ambar, ¿se celan? Como amigos nos celamos Tú sabes que siempre se puede celar a tus amigos Por si acaso ¿Quién es? ¿Quién es Génesis? No sé ¿Quién es la famosa Génesis? No sé quién sea Génesis Tienes que preguntárselo a él ¡Doménica! ¡Génesis está en el público! No puede ser ¡Tufiño! No, ¿Génesis es la que fue tu novia? No, no, no No, no A ver, ¿es la novia de Génesis se llama tu novia o tu fin? No, no, no ¿Pero es otra Génesis o es esa misma Génesis o no sabemos? Es otra Génesis ahí La Chamo, tú, entonces Tú dinos quién es Génesis ¿Es ella la que está en el público? No, no, no No, no Mira, Génesis es una chica con... Bueno, sí, una muy buena persona Hace un mes Domenica, ahí está Esa rubia es Génesis ¡Qué pasé! Génesis, tú te llamas Génesis Mira, a ver, a ver Además, Domenica, te cuento que Jocelyn, la gigante de combate, dijo que conocía a Génesis Jocelyn, venga acá para que nos diga si ella es Génesis o no es Porque ellos no hablan de signos ¿Es Génesis o no es Génesis la chica que está en el público? La rubia La verdad ¿Qué no sabe? A ver, ñañita, mira, mira, camina, vaya, vaya, mira Y diga si es o no es Mira la face to face No es Ah, no Pero es rubia No, no No es rubia, pero pensé que se había pintado el cabello Pero tú eres ciega, hermana, porque aquí allá yo no veo una melena ruta Ella no miente, Jocelyn, la gigante de combate, siempre dice la verdad Ok, bueno, entonces No es Génesis aquí, pero hay una Génesis Ustedes dicen que son amigos, pero en los cortes como que Sí, en tanto se muestra afecto, se abraza, como que se reclama Mira En esas imágenes de lo que pasa en los cortes comerciales Ay, y Amar, ay Lo abraza, además Amar, pasa eso en los cortes y ahorita así en vivo nada que ver Nada que ver Es que está súper nervioso por la nominación Y le estoy diciendo que esté tranquilo, que Dios está con él Y que todo lo que está haciendo es por su familia, por su bebé Y que yo le digo que esté súper tranquilo porque las cosas van a salir súper bien Y que no se va a ir de la competencia El sapo tu niño, cuénteme Yo creo, ¿sabes qué? Yo siempre lo veo aquí al chamo con los naranjas Fue que el chamo quiera ser naranja también Por ella, como hizo Yuribet Como hizo Yuribet en paz, cada año unos días bien complicados Tranquila, Yuribet, tranquila A Amar, ¿te interesa que haya un camisetazo y que el chamo esté en tu equipo? Mira, eso no lo decido yo Eso siempre lo decide mi DT Y si mi DT no decide que el chamo esté en el equipo naranja es porque no puede ser así Ya conversaban antes de comenzar el reality Porque parece que se estaban poniendo de acuerdo antes de comenzar el reality Es verdad, porque al entrar de la pausa estaban conversando Ah, sí, porque le está diciendo que esté tranquilo Porque él me estaba preguntando Ay, ¿qué voy a decir de Génesis? Digo, di la verdad Di la verdad No tienes por qué mentir Porque, no, o sea, si vas a decir algo de Génesis que sea la verdad Ámbar, ¿lo tienes con él? Y algo entre los dos, o sea, queremos saber entre los dos Chamo, creo que hables tú, chamo Cara del chamo ¿No pasa nada entre tú y Ámbar? Mira, en realidad, ahorita llevamos una muy buena amistad Tienes mucho efecto, mucha conexión y todo eso Y mira, no te miento O sea, estaría mintiendo si te digo que no sería capaz de conquistarla Porque es una chica súper bellísima Y si yo me pongo esa meta, la hago Y de hecho, es una chica súper, es especial, es espectacular Y yo sí me esforzaría por ella Entonces, ¿la vas a conquistar o no la vas a conquistar a Ámbar? ¿Quieres o no quieres conquistarla? Sí, sí, claro Entonces, ¿te gusta Ámbar? Claro, le gusta Ok, pero si está con Génesis Ámbar, ¿vas a decirnos si te gusta o no el chamo? ¿Te gusta el chamo? Yo dije que me parece súper lindo, que es muy linda persona Por favor, estoy hablando Es que siempre es así No, nunca se puede decir nada Bueno, pero No, siga, pero siga, por favor Chicos, es una cosa así, en serio Está nerviosa Está nerviosa Está nerviosa ¿Le gusta o no le gusta el chamo? Está nerviosa, está nerviosa Pero ya el chamo dio el primer paso y ya dijo Yo estoy dispuesto a conquistar a Ámbar Yo recién termino una relación y es súper complicado ¿Entiendes? O sea Pero dice el otro día que no estaba soltera ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Un de más, es nerviosa, en serio O sea, estado es complicado Sí, soy complicada Sí, soy complicada La víbora es complicada ¿Sientes maripositas en el estómago, ambas? No, víboras Ay, entonces Lo que pasa es que Viboritas 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 Viboritas, una solitaria Está enamorado Se está enamorando Estos chicos El chamo está bien enamoradito Yo no estoy diciendo absolutamente nada Este, Juan del Valle ¿Quieres opinar sobre la relación? Ven ¿Quieres opinar? Juan, venga, Juan Estoy diciendo, le estoy diciendo a Dome Que aquí los papeles están cruzados El chamo parece que fuera la mujer Porque está Ay, sí, no, ay Y Ámbar parece que fuera el hombre Ya échala Tiene la intención Ah, pues para que veas que las mujeres También tenemos pantalones ¿Sí o no, Ámbar? Al poder, claro que sí Las mujeres siempre somos así De carácter fuerte Si no es que ya yo soy así Estefi, comenta No, no, yo no quiero decir nada más Igual tú acabaste de decir Que toda reina merece su rey ¿Y tú quieres que él se convierta en tu rey? Porque tú hiciste reina de combate ¿Sí o no? Ah, por supuesto Estefi, usted que está por aquí ¿Usted no le da celos? Porque usted al principio Como que salía con el chamo Bueno, yo no salía con el chamo No, pero siempre almorzaban juntos Y en el canal andaban de arriba abajo Lo que pasa es que el chamo De ese primer afecto No, lo que pasa es que Ellos salimos Él y yo salimos de la casa de Guanto Entonces, de ahí nos conocemos Conozco su historia ¿Se hubiera sido o qué? Víjalo Desde el primer día de aquí Desde la casa de Guanto Siempre he estado así Con, por lo menos Mi compañera Richard Stephanie Brittany y yo Y siempre andábamos Era para arriba y para abajo Los cuatro Y ese era el grupo de nosotros ¿Cómo es que era? ¿Cómo decían? Los divinos Los divinos Los divinos Los divinos Ustedes tienen bastante información Que brindarnos Lo que pasa es que Hay que escuelearlo aquí A mi chamo Mi socio Esto está muy hablado Usted lo que tiene que hacer Es acercarse Vesela ya compadre Vesela ya Mami Así es así aquí en Ecuador Tal vez en Venezuela Es así como Aquí es de una Deja el 10 años Vaya A ver chamo Dale Vamos chicos Háganle barra Háganle barra El chamo Háganle barra El chamo El chamo Tú puedes El chamo Algo, algo Inténtelo conquistar Inténtelo conquistar Vá 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 Ya me imagino Esos hombres en casa Este sí que ha sido Chamo Mira El chamo Ah chamo Lo peor que te puede decir Ámbar es Te da una cachetada Y chasco Más gana la besa Anda ya Juan, Juan, Juan ¿Cómo es la cosa? Cayó el pez Se le cayó Te da la gorra O te ayuda el pez Ya ya Tú eres Ámbar Tú eres Ámbar Tú eres Ámbar Tú eres chamo Vamos ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ay Yuri Ve como que no se quiere Mira Lo que pasa es que tú no puedes besar a una persona cuando recién te estás conociendo Ni siquiera somos novios, ni siquiera salimos, nunca hemos salido a comer más Solamente hablamos aquí en el... Pero déjenme hablar Bésala allá compadre, bésala allá A ver, chamo, hable Lo que pasa es que, mira En dado caso Lo que empieza rápido se termina rápido Si Mira, hasta en izca Elena y Margarita dicen besos Míralas como gritan Bésala allá compadre, bésala allá Bésala allá compadre, bésala allá Es que, no hay Bésala allá compadre, bésala allá Bésala allá compadre, bésala allá Bésala allá compadre, bésala allá No, 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 es en serio Es en serio, en serio No, ustedes no pueden obligar a la vez Pero mira, Dios mío, producción, por favor Beso, beso Miren las torres, chicas, ahí atrás Beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso 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 Beso Ay Dios Bien, dime la bien que te digan Compadre No pierdas tiempo Chamo, ¿qué te pasa? Chamo ¿qué te pasa? Chamo ¿qué te pasa? Chamo te lo sacó Por eso ya no lo dijo Más detrás de que arreza el beso ¡Tete! Sí, espé que me manchó con la B ¿Tete? ¿pero no ha besado al Chamo? Compadre No Sí, ¿Tete? ¿Tete, besaste al Chamo? No me beso ¿Tete, he metido un pico aquí? No me beso Agárralo al pollo, agárralo al pollo No, 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 es que la hubo un buen entendido Quise como que molestar con Pepe, de que lo embagaron Pero de ahí fue una broma de mal gusto, nada más Pepe Tola, ven a hablar Ay no, qué horror esos chistes Todo y... Se le cayó el pedestal No, es en serio, es en serio Yo creo que siempre para dar un beso tiene que haber muchas cosas más O sea, tampoco vengas a exigir tan rápido un beso mientras nos hayas dado Nada, siempre hay algo a cambio, sí o no? No, no Oye Amba Para llegar un beso no necesitas plata ni regalos De sentimientos, de mostrar lo bonito Un charro